Bip, pan, boom, safé Es offy, boom, safé Bip, pan, boom, toma dicha, tiki-do Estoy dormido en mi casa, que es su casa y de repente en mi cerebro. Franco, mande ¿Cerraste bien la estufa? Sí, güey, tú estabas No, no me acuerdo haber cerrado la estufa Estoy viendo imágenes y no, no hay ninguna tuya cerrando la estufa Pero duérmete, no hay pedo Total, si explota la casa es tu puta culpa Entonces me tengo que levantar de la cama Ir a la cocina y ver que están bien cerradas Ya viste que están cerradas, pendejo, tomale foto Voy para arriba otra vez Cerraste bien la puerta principal No se vaya a meter un asesino ¡Chingaza tu madre! Voy, checo las puertas, ventanas, todo bien ¿Algo más, hijo de tu puta madre? ¿Un vaso de leche? Ya no me dice nada Bueno, voy y me acuesto ¡Franco, mande! Quiero ese pipí No, ya duérmete Quiero ese pipí